Acuario, si eres del signo de acuario, pueden estar hoy precisamente un poco cabizbajos, pueden ver esas telarañas, todo lo sombrío que está alrededor, tristezas, depresión, y es un día en el que tienen como un poco de apatía para levantarse de la cama. Nuestros amigos del signo de acuario cierran el mes de septiembre con las energías muy bajitas y eso definitivamente hay que sacudírselo porque entrando el mes de octubre debería en conexión, qué bueno, una nueva energía. Fíjate que ahí ya me habla del acuerdo, la justicia, el equilibrio, la equidad. Si hoy estás triste, si hoy estás preocupado, si sientes que alguna diligencia o un documento, una firma, un contrato no se te ha dado y tienes la cabeza así de preocupaciones, si eres del signo de acuario, no te preocupes porque entre octubre, octubre, incluso noviembre, es una buena época para que esto se abra y ya las preocupaciones hay que dejarlas de un lado. Puedes pedirle asistencia incluso al arcángel Metatron. Claro que sí y fíjate, vamos a ver qué código está. Aquí está, mira, increíble. Increíble. El 10, 8, 4, 5, cerrar ciclos, dale fin, dale fin, acuario, para que entonces terminando todo esto puedas iniciar un nuevo andar en esta energía para el cierre de este año. Sí, y me gusta mucho ese cierre de ciclos, sobre todo de problemas. Repite 45 veces. 10, 8, 4, 5. 10, 8, 4, 5 si eres del signo de acuario. Y también puedes utilizar algún splash de eucalipto, baños de eucalipto, como para liberar un poco esa energía. Y para refrescar. Los códigos sagrados, cuando nosotros tenemos los cuentacuencas o cuando nosotros estamos haciéndolos con las manos, los repetimos 45 veces, hacemos alguna repetición, además con la respiración, Fabiola, ¿funcionan así? Claro que sí y sencillito, como lo explicamos la vez anterior. Tienen la mano, que no tengo cuenta código, no importa, tienes la mano y tu mano tiene 3, 3 huesitos, esos 3 huesitos por 5 son 15 y 3 vueltas a la mano completa son 45. Entonces aprovecha el recurso que lo tienes ahí para activarlo. Relájate, respira mientras lo haces y conecta para que puedas, en este caso, cerrar los ciclos. En este caso, cerrar los ciclos.